Ese es el que te iba a hacer gritar Bueno, pues ya tenemos clip ahí En vida esfera ¿Cómo están mis paritos aquí? Chosuoy en un nuevo vídeo de Poké ¿Cómo están? En el vídeo de hoy estamos en el episodio 15 de Pokémon ¿Coño? ¿Se ha sabido el episodio? Sí, porque te he pasado el 14 de diciembre Ah, increíble, perfecto ¡Loke! Buenísima, buenísima Episodio de hoy Gimnasio, rotura anal y poco más Ya está, rotura anal Aquí hubiese sido más épico que yo Me hubiese aprendido el capítulo Llevo cuatro años Haciendo series contigo, no te has sabido el episodio Nunca a partir del episodio 2 Eso es importante, eso nunca es importante Ahí está, venga, chavales Pues tenemos un equipo con lo que hemos podido Construirlo, hay que hacer El combate del Megalucario Y luego se viene el gimnasio Megaloco Hostia, no jodas que hay que hacer el Megalucario con lo que llevamos en el equipo Sí, sí, sí Yosu, vas a tener un miniaturón Porque ahí salen unos Pokémon en la miniaturón No me jodas, tío Qué poca gana de vivir Sí, 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 sí Hay que quitar a la torre, ¿no? Sí, 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 me acuerdo, me acuerdo En fin, antes de empezar y antes de meter miniaturón de Lucarios Hay que tirar lo que todo el mundo sabe Claro, la retira Estoy jodido porque tenemos Lo más fuerte de todo el juego En el equipo Y si os sale la robadera, nos chingáis Ojalá, Dios Si os sale la robadera, os lo robamos antes de empezar a grabar Me la suyo Lo empaquetamos Pero se queda guardadito Primera Primera tirada de hoy Me gustaría muy fresco tener un más dos ahora Me gusta mucho Loco, loco, casi Me gusta, me gusta Me gusta Yo le he montado el puto palo Le he montado el palo de una robadera Escúchame, chavales Os lo voy a decir porque lo tengo que decir Sabéis que le hemos dado al palo que casi entra de otro ladrón Joder, puta En serio, en serio, el palo Vale, está buena, Oscar Es muy buena Esta mola Esta mola Esta mola Esta mola Esta mola Esta bien, vale Además Segunda Hoy viene genial Segunda cuando queráis ¿Otro? ¿Otro? No, no Que habéis tirado la segunda ya, cabrones Tira, tira, tira Tira, tira Decid algo, cabrones Y decís que habéis tirado Decid algo Bueno A ver, está de puta madre Está de puta madre Pero padre Dios No parece que lo piense yo Pero sí, sí, sí Oscar, sí Esta está jodido, bro Esta está En este cap es una mierda Está buena, está buena esta ¿Sabes cuándo la tienes que tirar, no? Perfecto Sí, Joshu, Joshu, Joshu Este gimnasio Sabiendo las cartas que van a sacar Este hijo de puta Que a la mínima nos joden Aquí vamos a tener mínimo Ocho cuerpos todos Sí, sí Aquí le tiramos Voy a decir una última Voy a decir una cosa Las cartas se tiran también el líder ¿O creéis que haya hermanas? Se tiran el líder Os vais a cagar, hijos de puta Se tiran muy el líder Vale, vale, vale Vais a cuello Os vais a cagar Vale, vale Habéis tirado la última carta Nos queda una Tirado la última Vale, tiramos El día de hoy es ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Qué será? ¡Locos! ¡Buenas! ¡De locos! ¡Hostia, hostia! ¡Hostia, hostia! ¡Hostia, hostia! ¡Hostia, esto! Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Sí, sí, sí Oscar, te esquivo, te esquivo al WhatsApp un momento Ya estamos Sí, sí, amigo, sí, sí Media hora para grabar ahora ¡Eh, loco! El cabrón este, hay que retararle, tío Que no combate Tenemos que ir al gimnasio Ah, vale, que hay que... Me habéis dicho antes que había que subir A la torre, cabrones Pues nada, pues Vamos a mazarnos Una mega ante el gimnasio denunciable Pero el gimnasio sí va a tener mega ¿Cómo? No, si te parece te va a sacar Vale, vale, chavales Antes de empezar el gimnasio A ver el equipo No empecéis A ver el equipo A ver el equipo, puercos, que gusta mucho patinar No empecéis Vale, vale, pues vamos a hacer Una tiradita Y tiramos la carta del vetado ¡No! A ver qué tienen, bro Mira, yo creo que le jode Apchoman es clave aquí Apchoman aquí es mega clave Porque es fantasma Loco, loco, loco El que es clave es el crobat Sí, pero tranquilo, tranquilo, tranquilo Vetamos Vamos a vetar al crobat Vale, crobat vetado Vale Zen, zen No tengo que hacer ¿Tú crees? Es que... ¿Qué vas a hacer, cabrón? Nada, tranquilo, tranquilo Quiere protegerse, quiere protegerse Hijo de puta Es que, es que, es que... Si perdemos a crobat, ¿qué hacemos? Joder, me los guardamos Ya, en verdad Es que crobat con acrobata ¡Qué asco de chavales, tío! Bueno, ¿hacéis algo o no hacéis nada? Vale, chavales Lanzamos la nula de cartas No nos podéis vetar Vale, pues, Oscar Tiramos otro de vetado, chavales ¡Una polla! ¡Yo no juro, mi madre! ¡Hala! ¡Al PC! ¡Al PC el crobat, puercos! No te puedo creer ¡Que sois unos puercos! ¡Venga! No te puedo... La positiva esté conmigo, amigo A ver, queríamos jodernos A la de Hitler y al crobat Pero ya que habéis jodido una carta Vamos a dejarse Pues jodemos todos al crobat Vale... Está muy rico Está muy rico Y si no, es a los hijos de la gran perra ¡Qué asco, Dante! Silencio, que vayas abociéndolo bien Sabe mejor No, no Y diréis ¡Vete al floete! Floete, 47 de defensa de base Explicado No tenemos que ir a día Floete, mierda Floete, mierda Al menos me dejáis chetar a Manectical 36 Donde estaban los otros Vale, sí, sí, sí Sí, eso sí, eso sí Chetar al mismo nivel Es lo que con el subón que te salga de los huevos Vale, es verdad que también nos comentamos Que tenemos otra carta Que va a sabotear bastante Vale, Zen, Zen, Zen Te va a parecer una tontería Pero quítale para rayos Y ponle electricidad estática ¿Queréis activarle las gallas a cualquier Pokémon, verdad? Métele, métele algo de objeto Es que no tenemos objetos ¿Queréis activarle las gallas a ese Machan que va a tener, no? ¿Vale? De locos el ataque especial es ya mega, eh Vale, bro Yosu, Yosu Cuidado que como perdamos un Pokémon aquí Ya, 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 ya lo sé Abro con cuál Con el... Con el... Hijo de puta Es que nos han quitado nuestro mejor Pokémon Hombre Tenéis un equipo Tenéis un equipo muy bueno Con acrobata, tío Pegaba con... Estaba todo durísimo Tenéis un equipo de locos ¿Pongo al gato primero, Óscar? No, al gato, por cierto, chavales Es obligatorio combatir contra los súbditos Perfecto, perfecto Ponga al Zayda, ponga al Zayda He pillado a la de arriba ¿Vosotros? Vamos pa' allá Estoy entrando Ponga al Zayda, ponga al Zayda, bro Ah, que es con los patines Qué mala, tío Con el ajo que le tengo a los patines Es Zayda, bro Es Zayda, que te engancha Hostia Yosu manejando los patines Vamos a llegar a... No, no, voy con... Voy con Josti, voy con Josti, bro Y además, por aquí ya se puede ir así Jatinadora Monse Venga, pégale a la Monse Pégale a Monse ¿Qué es la de arriba, Zen? Van dando vueltas, hijo Yo qué sé ¡Hija, perra! Pero no te me vayas, tío Está hecho la estimación Hermano, que no quiere estar contigo Eso que no sea pesado Hermano, bro ¿Habido esto de esto? Vamos a llegar mañana, líder ¿Habido esto de la culera, tío? Va por aquí arriba, ¿no? Monse Monse, Monse, hija de Monse Vale Oye, oye, ya está bien Ya está bien No sé si he estado o no Pero yo le doy a esto Cajo mierda, madre Romina Mano, Romania, se llama esta ¡No, eso es un shock! ¡No me jodas! ¡Eso es un shock! Vale, bien, bien, bien Vale, Zen, tú centrate En el tuyo, Oscar Pégale, 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 pégale Pégale, pégale, pégale Pégale, 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 pégale Pégale, pégale, pégale Va a tener el cabezado ¡Eh, eh, eh! Que le he dado ¡Oh, no! ¡Es robuste! ¡Es robuste, es robuste eso! ¡Calla, calla, calla! ¡Es... es... puede pegar crítico, eh! Ya lo sé, ya Cambia ¡Espera, que tiene, vaya! Espera, avalancha Aguanta, aguanta Cambia e intimida No, 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 no ¡Acción mana, acción mana! ¡Fácil, fácil, fácil, fácil! ¡Me cago en todo, tío! ¡Lo pulso, lo pulso, lo pulso! ¡Lo pulso! Pero yo lo pulso, ¿para qué? Para que no nos lo pinta estos números de... Vale Guay, loco, se cura Ya está, tío Eh, danos para la sombra vida ¿Has visto, Enz? ¿Cómo aguanta de locos? ¡Aquí está! ¡Cómo aguanta, tígrisimo! Vale, ¿qué más, qué más tiene ahora? Es el action man bueno, Enz Es el action man bueno Uy, este tiene defensa especial No sé... No sé si sería buena idea, en verdad Eh, en sombra vida Bueno, da igual Tiene la misma potencia Terremotero aquí lo hace fresco, ¿no? Sí No sé si ha sido buena idea Dropearos al crowbat En vez de a este cabrón, ¿eh? Vale, es... Es que teníamos dos cartas, tío Pero... Sigue, sigue, sigue Os queríamos joder al crowbat y a otro Ahora metes patada y guinea, ¿te imaginas? No, desarme Hostias Ahí está Ah, bueno, va, uno Hostias Vale, vale Vale, es más rápido el... No, ahora... Bueno, sí No da igual, no da igual Espera, 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 ¿eh? Que no, bloque Sigue, 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 sigue Que va con puño incremento, loco Que te ha quitado 10 PS, cabrón Sí, cuando me meta ahora otra cosa Ya verás tú Qué gracia te va a hacer A bocajarro Puño y hielo No me congela Os congela A ver No, hace nada, no, nada Ha pegado, ha pegado, ha pegado, en verdad Ha pegado, en verdad, eh Oye, oye ¿Que aquí enfrentas a un hitmonchan? Trip Sí, hitmonchan y shock Y es puñalos fuego Es puñalos fuego, ¿eh? ¡HOLO! ¡CO! Vale, mantente, mantente Loco, loco ¡CO! Golpe aéreo Espera, espera, espera Mirad esto, mirad esto, chavales Quiero que miréis Mira, mira, mira Mira cómo aguanta De locos Quiero que veáis cómo aniquila Este congela De locos Locos, si con rayos Tiene que ser Como le ha bajado la barra tan rápido ¿Cómo le ha bajado la barra tan rápido, chavales? Escucha, no me parece tontería Empezar el gimnasio De... De AXLash Danza espada Bueno, no, en verdad Mejor esperar a ver qué Pokémon entra Y lo metemos en un turno limpio Los chetajos Cuidado, eh O, o Esperar a ver Qué carta tiran vuestros colegas Ya sé, himno Desar me tiene Espera ¡Noooo! Bueno, bueno, bueno No, lo bajo, lo bajo, lo bajo Lo bajo ¡No! ¡Agallas! Agallas No tiene prioridad No tiene prioridad Puño, bala Puño, bala No tiene prioridad Se ha apretado un poco Se ha apretado por un momento Y me he cagado, eh A ver A poner niño Vale, vale Vale, vale Able, vale Chavales, hay un problema Estamos rotos Quiero que terminen Quiero que terminen Que si no vamos a ir más adelantados Escúchame que nos ha roto esta papa Que tiene tres últimas Cura, cura, cura Yo chico en pociones con algo ¡Marco! ¡Venga, yo soy! Venga, yo soy Pero qué niño, cuá... Es que no sé cuáles ¡Al de abajo, bro! Vete para abajo Hostia, Sens ¿Dónde está el niño, bro? Por aquí Humareda, humareda, humareda Eeeh... No No, izquierda, 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 izquierda Para abajo, izquierda ¡Para abajo! ¡Quemamos, quemamos! ¡Somos más rápidos! ¡Uy, caro! ¡Uy, caro! ¡Uy, caro! ¡Uy, caro! ¡De locos! ¿Por qué somos más rápidos? ¿Por qué somos más rápidos? ¿Este? No lo sé ¿Qué ha hecho? ¿No me habla? ¡No me habla! Tiro vital, tiro vital Tiro vital que tiene menos ¡Derecha, derecha! ¡Hostia! ¡Gridai! ¡No me la estoy cayendo! ¡Para, para, 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 para! ¡Oh, oh! ¡Critico! Llave giro, llave giro, llave giro ¡Ah, no! ¡Este es el que te echa! ¡Este pavo! ¡El que te gira, el que te gira! ¡Uf! ¡Ese, ese, ese! Vale Pero, hermano, ya un pangoro, ¿en serio? Vale ¡Espabila! Vale, espérate No quiero, no quiero mostrar nada Bro, le ha abierto con el gold duke ¡Ah, vale, vale, vale! Vale, vale, vale ¡Espabila! Vale, espabila No he mirado con qué llevaba, tío Me ha falta cucar ahí Métele, eh, métele psíquico Que es súper eficaz Espérate, espérate No, no, no No hay problemas, Óscar, ¿eh? Bro, va a hacerte llave giro ¿Quién lleva el casco? Dentado El gato No, no, no No sé si el gato o el terremotero No sé si el gato o el vermedio Sácale, 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 sácale al gato, al gato, al gato ¡Al gato! ¡Al gato! ¡Tá igual! No esperemos, no esperemos Tira, tira ¡Gato, gato, gato! ¡Gato, chorrito de arena! ¡Buena, gato! ¡Grande, gatito! ¡Cuchillada, espérate! ¡Qué triste! Nada, nada, tanqueado Vale, 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 vale ¡Casquito vendado! ¡Oh, qué rico, qué rico! ¡Humarillo, humarillo! ¡Humarillo, humarillo! Y ahora lo hago así No, no, no Este es el crítico ens ¡Te retemos, te retemos, te retemos! ¡Cómo aguanta! ¡Qué triste, qué triste! ¡Qué triste! ¡Puñuelo, espérate! ¿Cómo aguantamos? ¡Grande, Fabi! ¡Buena, loco! ¡Loco, me congela! ¡Ya me conced! ¡Oh, buena! Ya está Nada Buena, bro ¡Qué malo! ¡Vámonos! Buena ¡La zalla más ahora! ¡No, coño! ¡La gente ropa! ¡Ahora me va a quedar a un PS, tío! Soy tonto, soy tonto, la verdad Sí, sí, sí Ha ido demasiado rápido ¡Pack, gol! Vale, aire afilado lo mata, ¿no? Un PS y quemado ¡No, hay una proteda, hay una proteda, hay una proteda! ¡No, tío, ves! ¡Mierda! ¡Hay una proteda! ¡Cuidado, cuidado, que te mata ahora! ¿Aquí lo puede matar? No mata, no mata Vale, proteda, ahí está No mata, ¿eh? No mata Si mete todo el... ¿Te imaginas que tiene una habilidad como el ursifu que atraviesa las protecciones? Me parto el culo Lo mata, eh Nada, la protección ha sido una tontería, aquí te diría yo Porque... ¡No! ¡Por si era más rápido! ¡Use acaso, bro! ¡Oh, cambia, cambia, cambia! ¡Ahí la afilada, ahí afilada, ahí afilada! Vale, eh... Buena esa Sí Este es bueno, ya ¡Cuidado! Puede tenerlo, ¿eh? No, desearme más choque no aprende Ahí está Sí, sí, sí aprende ¿Sí? Sí Vale Pues Mario, Mario, Mario ¡Ay, Alberto, el que te dejo el culo abierto! Cuidado Pero Mario tampoco... Bueno... No, pero aguanta, tío ¡Uf! No quiero perder la valla antes del... ¿Qué era, qué era, bro? ¿Qué era? El Thor ese, el Thor Ya, deberíamos quitarle la valla, eh No, no, no Tiro vital, tiro vital de una Es que, bro, me da un montón miedo que me tire avalancha alguna mierda, eh Te lo he dicho Te lo he dicho, te lo he dicho Vale, vale Usted tendrá avalancha, eh, Oscar Sí ¿Qué hacemos, bro? Vale, ¿otra? Voy a tirarme una protege por si acaso, eh Vale, es que no tenemos ships, tío, ni es Buena, buena Como tenga avalancha me voy a cagar en mi puta madre, eh Espabila Puño trueno, tío ¿Lo ves? Aguanta bastante, eh No te mata, no te mata, aguanta muchísimo Otro más y rip Jariyama está aquí para contar que flipas Ahí está afilado, eh Hostia, crítico Crítico Ahí está Oye, que aumentan todos los críticos ahora no me parece mal, eh Sí, 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 yo lo veo bien ¿Ya cómo aguanta eso? ¿Me oyes quejarme? Sí, sí, sí ¿Cómo aguanta eso? Uf Cambia, 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 cambia ¡Joder! ¡Colega! Vale, cura, ens Cambia, cambia, cambia Cambia, cambia, cambia Sí, sí Vete curarte, mientras esperamos Ah, bueno, terremotero Ah, el terremotero, el terremotero, el terremotero Metele busteo Buena esa Esta predict Aprendetela, papá Aprendete esta predict Aprendete Esta predict, perro Ahora te mete Puño, puño planta Me cago en su planta Me hace, me hace ¿Vaís un terremotero al 36 con burbuja? Sí Sí, no aprende otro ataque Me hace patada, tropical Llave corseo ¿Esto qué hace? Crítico siempre Sí, crítico siempre ¡Qué asco, tío! No, pero que no pasa nada, no pasa nada Terremotero Lo baja con el terremoto Ahí está No terremotos Vamos en esta, pero esta Espérate, queda uno, creo, aún, ¿eh? Oye, son todas te gatas Y me pilla espaldas Qué configuísimas Macho, bro Siempre pilla de espaldas Si no, no pilla Pilla de espaldas Se ha quedado fauna, fauna, fauna Fauna, es clave aquí Fauna, lo baja Va a haber combate de estos Hostia, yo estoy viéndome las jodidas Contra los entrenadores estos Y luego contra el líder Uf, macho, ¿qué? Contra el líder va a ser increíble Nada, fácil, fácil Psíquico Aguanta Aguanta y desarme Aguanta y desarme No, no me jodas, tío ¿Cómo va a aguantar? Tiene la etapa mental, bro Qué asco, dais Claro, bro Y está por ser psíquico Vale, salimos a curar Cortecito, seguimos a curar, ¿eh? Chavales, buscando al entrenador perdido Que nos falta El niño, el niño Este de aquí abajo Habéis retado Pégale, pégale, pégale El niño, el niño Hay un niño abajo Y yo me voy a pegar contra Romina Romina, la de ellos Ay, madre Venga, niño No te creo, loco No, no tenemos nada psíquico Yo me diría lanzallamas de uno Ya, bro Cambia, cambia En las malas siempre estamos, ¿eh? Esto es jodido Esto es jodido Bro, es por cuatro Alberto es por cuatro Alberto es por cuatro Cago en la puta Vamos a flincher Espera, espera, espera Alberto es por cuatro Pero con los... Yo sabía Otro, otro Alberto es por cuatro, bro Confía ¿Por qué no fallará? Venga, Alberto Venga, Alberto Dios Qué malo Vamos, Albertito Cambia ¡Avancha! ¡Alberto! Artyomar, ¿no? Oscar, ¿has visto esto? Voy a pedir cosa de eso O sea, escúchame Avalancha y se ha quemado con la llamasfera Vale, bro Vale, bro Para, para, para Protégete, protégete Como se haga danza espada Me parto la polla No pasa nada que haga danza espada Yo no sé si el aire afilado lo mata, ¿eh? Pero es que si no nos van a hacer el equipo entero, tío Es por cuatro Es por cuatro Lo tenemos ahí Está quemado Lo matamos seguro Seguro que lo matamos Seguro que lo matamos Yo creo que... ¡Aire afilado! Venga, va ¡Aire afilado! Sí, me la juego, me la juego, me la juego Es que si no nos van a rapear a los demás Que no, que no es jugarse ¡Vamos! ¡Girio! ¡Girio de este juego de mierda, tío! Que te salen con... ¡Seguimos! Con la increíble y con la impredecible ¡Ai, Enz! ¡Mete al fuego, al fuego, al fuego! ¡Hacemos... Hacemos máster y cambiamos al fuego! La impredicta ¿Eh? ¿Para qué? Para el desarrollo Vale, cambiamos Saca de a Fauna, Fauna, Fauna No, Enz mete al fuego directamente Aquí, Montov, sí Guay, este con tabla mental es buenísimo, Golduck, ¿eh? Que tiene mucha eficacia especial, pero poca física, así que... ¡Faula! ¡Es increíble, amigo! De dos espabilas mueren ¡Tip, Montov! ¡Tip! A ver ¡Puño incremento! ¡Incremento! ¡Puño incremento! ¡Chiquicarro! Cuidado, ¿eh? Enz, cuidao Cuidao como tenga puño fuego ahora en el sol Lo bajábamos, lo bajábamos Vale, perfecto Perfecto Vale, 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 vale Está rip, está rip Vale, bien Menos mal Digo, como nos congela otra vez ya me cagó la cosa Hostia, que con la mancha casi no lo hace No, 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 está, está hecho, está hecho, está hecho Seguimos Enz, nos toca pegarnos contra un... Eh... Cuidao, cuidado, puede tener desarme, Dios Ahí está ¡Qué bueno! ¡Cómo pega! ¡Cómo pega Golda, loco! ¡Pega increíble Goldook, eh! Vale, más te rip cambió a Tionman Increíble Goldook, tíos Intimidamos, mete la teca de lucha y no nos afecta A negar qué coño hacía, esto hacía una mierda La serie tipo agua Sí, mejor que a Coca-Cola Sí, claro Le quitamos psíquicos, ¿vale? Estaría guay, estaría guay Para darle eso a la serie Sí, para la serie vaya a perder todo este arte Oye, no, con la tontería no sé cómo matar a ese Hellcross Ese Hellcross pega de locos, eh Pega increíble Ese Hellcross era acróbata de nuestro... ¡Hostias! El culo que casi nos lo rompen, tío Eh... Daza espada Vale, loco ¡Hostias! Vale, Enz, Enz ¡Ha tirado a Violite! ¡Ha tirado a Violite! Vale, te comento, te comento ¡Hoy loco, hoy loco! Me quita la mitad de lo que quitaba Ya Te comento algo Solpe aéreo Te lo comento, te lo comento Quita, quita, quita La mitad de lo que quitaba Pero... Ahora ya no tenemos la de Violite Pero es un 50 O sea, nos va a quitar... Nos va a quitar hasta menos Lo mismo Yo creo que te va a romper Esto es lo que dice No, nos va a quitar Y de repente te rompen el culo Y ya está ¡Muyo mala que di! ¡Tira, desarme, cerdo! ¡Qué gilipollas, eh! ¡Qué gilipollas de Jari Llama, loco! ¡Qué puto gilipollas de Jari Llama, loco! Este Jari Llama que ha salido con... ¡Honorante como cuase! Oye, que me asusto cuando baja la vida así de rápido, eh Me asusto No, yo también Pero ¿Por qué baja tan rápido, tan extremo, tío? No, te voy a mentir Vamos con Fauna Vale, no te voy a mentir Voy a salir a curar Cortecito, cortecito A nosotros nos queda la última waifu Que no sé si es esta o la otra, tío Ya, ya Ahí está Vamos, vamos, le damos Le damos gas La bajamos ¡Hostia, está Montse! Cuidado que tiene a Conkeldu Tiene un Conkeldu, ya lo sé Bueno, ahora nos toca a Herkros Abrimos de Action Man Eh... Herkros es cargárselo con el Torkou, ¿eh? Lo mata, lo mata, lo mata, lo mata Sí, bueno, bueno, bueno Baja, baja, baja Bueno, no, ¿qué coño? Claro, Action Man Golpe Aéreo por 4 Action Man Golpe Aéreo por 4 Vale Vale, loco Sí, 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 sí ¿Pero era el primer bicho que tenía? No, no, no era el primero No era el primero Bien, fue nada Oscar, ¿quieres que Conkeldu tendrá el puño trueno o qué? Creo que no ¿Quién era? Yo creo que lo matamos Yo creo que lo matamos Yo creo que lo matamos de un golpe, bro De un psíquico, tío El Golduck es increíble, ¿eh? Yo creo que lo matamos de un golpe, bro Bueno, no El Golduck El doble Golduck que tenéis ¡Hostias! Hostias, sí, que doble, sí Vale, esa avalancha, esa avalancha Esa avalancha Escúchame, cuidado Lanza llamas de una Lanza llamas de una Lanza llamas de una Sin crorruido Vale Pid misil Hostia, loco, ¿eh? Venga, hombre, qué vergüenza Dejé el clor de ese, tío Perfecto, pid misil Va a tener encadenado Ya, ya Oigo de fondo llorando ¿Qué? Sin crorruido Sin crorruido solamente le pegaba A los del mismo tipo, ¿no? ¿O no? Tiene que ser agallas, ¿eh? Tiene que ser agallas Sí, es agallas Nos ha pegado cinco Porque sí Le voy a quitar meditación O sea, es verdad Que nos ha agallas Vale, vale Me busca información De psiqui y ruido Hinchispazo Busca, busca, busca Porque creo que solamente le pega Pero tiene mucha potencia Pero le pega solamente A los que son del mismo tipo ¿Estáis al 38 ya? El Golduck este, tío Qué loco Qué está loco Os habéis pasado todos los sentidos Con el Golduck, ¿verdad? Eh, bueno Y con el Jan Mega, en verdad A ver, psíquico ahí está Bájalo, bájalo No, pero Mira, por ejemplo Lo matamos de un golpe Sí, increíble Increíble Golduck, eh Vaya timer Han caído los dos a la vez, eh Vale, el Pogol a Golduck No, no, no No, no, no Hostia, poñal de dinámico En serio Vale, carreamos el gym Vale, pues nos queda el líder ¿Qué no? ¿Qué haces? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Por Dios bendito Eso sí que era show Eso sí que era show Bueno, mirad Tenéis que haberlo dicho, Zen Lo quiero llevar a full Antes de la líder Así que Mientras estos salen de su combate Tranquilamente Mantente, mantente Vamos a ver su combate Mantente Subes de nivel Y... Vamos a ver su combatito Hay cositas por aquí Hay cositas por aquí Hay cositas por aquí Sí, pasa para todos Espero que ese gym on top Te rompa, tío Con serio Gym on top Tírale explosión, coño Uy, pega, eh Dejate llorar, por favor Hostia ¡Hola! Esa show Venga, tío Venga, tío Pega, pega, pega Escúchame Os hemos pasado la suerte En el capítulo anterior, eh, cabrón Venga, hombre Qué vergüenza Qué vergüenza Qué vergüenza De verdad Qué vergüenza, eh Ay, qué asco Cambia, cambia, cambia Por tu puta madre Tírale triple patada O algo así No, no, no Le van a hacer el cambio Estos puertos Le van a hacer el cambio En serio Le van a hacer el cambio No, que tiene golpe bajo, eh Coño Da igual Que nos va a quitar Pues mete ganza a espada Sería increíble Que se lo reventa ¡Otra vez paralizado! Mete ganza a espada, ens Perfecto It's incredible, dudes Pobrecillo Estoleando a un gimontos Habéis estado estoleando a un gimontos En serio, hermano Vale, estoy loco Cuidado Cuidado Yo os espero ¡Basura! Con la amiga ¡Basura! Tío, lo de la vida Lo de la vida Con un golpe aéreo, hermano Lo de la vida con un golpe aéreo Es increíble Es increíble Vale, bien Master Bien Y Jordi Acabamos de derrotar a Jordi Perfecto Vale, chavales Vale Ulta Cortecito Y curamos, chavales Chicos Ya estamos delante De La rompeortos Zen, te has puesto ya el Pokémon En el principio Estás ya tranquilo Está todo firme Intimida 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 Que te va a servir de mucho Intimida Te va a servir de una mierda Pero hay que intimidar Así que Vale Oscar Sabes lo que tienes que hacer ahora, ¿no? Sí La verdad que sí Vale Bueno Vamos a tirar Una Vamos a tirar algo Oscar, ¿qué tienes que hacer? Vamos a tirar una cartita No me jodáis No podéis tener La que creo que podéis tener No, no, no No es una de esas Diper mega jodidas Os gusta la danza espada Y os gustan las cosas, ¿verdad? No No, pero como no os gusta la danza espada No os preocupéis Porque os tiramos El cat No, el catateca El catateca El catateca Sí Hijo de ¿Qué ataques físicos tenemos? Eh, todo Perfecto No jodas Menos a mí Todo Ya, por eso he reculado Y va a decir que va a hacer ataques especiales Pero al final Claro, es que la putada Habría sido los ataques especiales Como lo que vais a tener que hacer vosotros ¡Ataques especiales! ¡Buenísimo! Porque todo lo que tenemos son especiales, básicamente ¿Eres gilipollas? O sea, literalmente, tío En serio, espérate Literalmente no he tocado La carta que nos beneficia a ambos Ya Sí, la verdad es Vale, hacemos un pacto ¿Por qué me insulta, puto Zen? ¿Qué? Hacemos un pacto Chavales, hacemos un pacto de que son cartas Que voy a pegar el chico No, no, no Enz, Enz Enz No, no, no Os afecta más a vosotros ¿Tú crees? ¿Vosotros creéis? Si yo voy a ir full gold ¿Tú crees? Realmente, ibais a tirar ataques especiales igualmente Al menos evito que gato Combata, terremotero Combata Y metanile combata Bueno, bueno Al igual que Al igual que Jodeis Tenemos rueda de fuego Tenemos rueda de fuego Uy, qué buena Sí, con velocidad Y tenemos maldición Con velocidad de 25 Bueno ¿Vamos o qué? Vamos Y este con ataque rápido, yo qué sé Y electricidad estática Vale, Oscar, abro full fauna, eh Abro fauna, Oscar, lo que sí Los mega seis cuerpos En tercera líder Abrimos fauna Vamos a ver qué dice aquí ¡Mierda! ¡No me jodas que hable con un Brelum! Tío, ya abierto con fauna Enz Enz Espora No Loco Enz, prepárate para tirar Sí, sí, sí Vale, Zen, cuidado No, Zen, 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 Zen Puede tener puño certero Eh, Oscar Si te va a dormir Te va a dormir igual Aquí es Alberto Aquí es Alberto Yo aquí tiraría Bueno, proté, proté Pero como nos lo jodan a Alberto Riff, eh Ya Mira que pensaba abrir con este Te lo juro, eh Enz, como tenga puño certero ¡No, loco, tío! Ano skyline Atarashiku Narimashita Me ato de una ¿Cómo? ¿De una? Loco, es ilógico A ver, tumba locas Vale, pues un atacante especial menos Es por cuatro, chavales No podemos, no podemos Se acabó combate Mira, mira, mira ¿Cómo os venía de bien Meter a este ahora, eh? Se cae a Ángel Se cae a Ángel Se cae a Ángel Vale, chavales Zen, Zen, a lo tuyo Pero ¿cómo se hace Eso ha previsto? Eso no está ni bien hecho, tío No, no, no Que no podemos tocarle Psicorayo, psicorayo Vale, yo metería Madre mía, tío No podemos hacer Pirotecnia, no podemos Eh Mario, Mario Que pega me paraliza A Mario, venga, Mario Mario aguantará, Mario aguantará Confía, confía Hostia A un PS, tío Se le han quedado un PS Sigue, 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 sigue Estoy flipando en colores, eh Vale, vale, vale No, es que ahora vamos a estar paralizados Y nos va a joder, eh Vale, vale, vale Matalo, tío Otra vez un PS, loco Lleva banda Ah, vale Ahora sí Pero antes no se activa la banda, tío Vale, Zen Eh, no podemos curarlo Porque nos tira a otras poras Hay que mantenerse Hay que mantenerse Recurrente Espérate, Oscar No lo mata, eh No lo mata, no lo mata, no lo mata No lo mata, no lo mata No lo mata el cerdo, tío ¿En serio? ¡Se lo carga! Se acaba con mal Cuatro golpes Se acaba el combate ¿Qué dices? Se acaba el combate Loco, cuatro golpes de gratis No pasan del primero, no pasan del primero ¡Despierta, coño! Se acaba el combate ¡Mario! ¡Ay, Mario! Vale, vale, vale Vale, hiperpociones Sí, 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 sí Sácala, gato Sácala, gato No, loco Sácala, gato Que no le podemos pegar Sácala, gato Escúchame, Oscar, Oscar Escúchame, si está con el gato Escúchame, saca la gato La tormenta de arena Luego le cambias a Metaniel La tormenta de arena nos mata a él Y luego le cambia a Fauna Si nos paraíza, tenemos a Gaia Vuelve a curar, tío Si se vuelve a curar, estamos jodidos, bro Tira, 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 tira Tira, tira, tira Tira, tira, tira Tira, tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira, tira Ah, cámbiame a Metaniel Cámbiame a Metaniel Oye, ¿puede ser el primer Pokémon más chungo ya? Joder Joder Otra vez con él ¡Muere! Ahí lo habéis hecho bien, chavales Ahí habéis jugado muy bien Venga, va, otro Vale, metes tú Muere, muere, muere Muere, muere Venga, buena Tira, tira, tira No, no, lo va a curar él Lo va a curar él Hostia Ha sido buena esta, venga Ya, bro, ya Se acaba ahí Ahí hay que ir full Golduck Horrific, eh No, ahora es full Golduck Vais a ir todo full Golduck, eh Vale, es que no nos queda otra, tío Y el Golduck no lo va a aguantar todo, creo yo, eh Pero bueno Qué asco, tío, de verdad ¡Qué pesado es! ¡Correación! ¡Correación! ¿Ese es el que te iba a hacer gritar? Bueno, pues ya tenemos clickbait Ese es el clickbait de la miniatura Eh, eh, escúchame ¿Podemos usar ataques de estado o no? Eh, sí, sí Sí, sí, sí Hostesa, 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 hostesa Hostesa, hostesa, hostesa Lo que voy a hacer, o sea, ¿qué? Que asco dais ¿Puedes estar preparándome, loco? Pero que asco dais ¿De qué hijos de puta? Si estáis estoleando un pleno Cabrones, nos habéis jodido Estoleando él, a nosotros Ya Ya, 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 ya Luego, como te hagas recurriente Te vas a acordar de él ¡Ay! Despiértate ya, Mario, por favor ¡Ay! Espérate, espérate No la podéis atacar, eh Espérate, espérate Espérate, espérate ¡Terracios! Como pega, como pega, ¿no? Me ha dejado de media vida Que ascoventado, ahí está Vale, venga A curar De verdad, hijo Eh... Cuérate, cuérate, cuérate Cuérate, cuérate Una super poción Te pegas, hace daño Que ascoventado Sí, 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 sí La jugada, la jugada, la jugada Paralízame, paralízame, paralízame Vale Vale, vale, vete Eh... Desarme, desarme Le matamos igual Y... No, no va a cambiar Vale Paralízame, paralízame Un crítico, tío Casi nos mata No me lo puedo creer con los críticos, tío Un crítico, un crítico ¡Es vida esfera, Terracion! Eh... Pero yo... Lo tenéis ya controlado Mételé, 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 mételé ¡Gaunay! Mételé, fauna ¿Qué ha hecho? Eh... Calé, acción mano Está jumbrió Está jumbrió Está jumbrió Alpo Vale, alpo Uff, esta... Fabi Se va a esperar en este turno el cabrón Nos va a joder Sigue, consigue, consigue, consigue Fabi rueda fuego, ens Luego lleva Terracion Fabi no puede entrar Pero bueno Hay que meterlo ahí Fabi maldición Se despierta ya, tío Mira que lo sabía Se despierta en un turno, tío No, no, no Porque luego Terracion no le tocamos con rueda fuego Se despierta en un turno, tío Es increíble Se despierta en un turno, tío En serio No, pero no se ha matado a nadie Sí, ya, pero ahora la tormenta arena nos mata Rueda fuego de un ens De verdad, de verdad que asco, tío ¡Oy! ¡Noooo! Ens, 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 ens ¡Ah, buena! Qué male, por dios Ens... Crítico Crítico Este es un problema Nooo Tiene restos Ens... Eh, 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 dale, dale ¿Tradición? No, no, eh, Rafa Este es un problema gordo, tío ¡Hostia de putísima! ¡Holo! 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 ¡Holo, terremotero, bro! ¡Helo, terremotero, bro! Hey, yo te voy a caer la tormenta La había quemado La había quemado, tío Rueda fuego La quemadura la mata Oscar, Oscar Escúchame ¡Qué asco de verdad he! Oscar, escúchame ¿Qué? Le meto la tormenta Me curo Y luego lo duermo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Grande, Dios! Vale, vale, vale. Cuidado que puede venir Terragil. Se viene Terragil, se viene, se viene, se viene. De verdad, de verdad, esta gente, tío, que se queje de nosotros en el capítulo. Puede tener terremoto, eh. El capítulo, de verdad, qué asco. Pero es Action Man, Girobola de primeras. Ni una, colega. De verdad, qué asco de pavo, chaval. Pero esa premisa de Tumba Roca de gratis, tío. El Tumba Roca nos ha jodido, ¿eh? ¡Girobola de una! ¡Girobola de unísima! Dale. ¿Y lo de los físicos? No, no, Girobola, no te juegues. Vale, vale, vale. En, si no le matamos, daza a espada. Vale, hay que haber traído al save light, bro. ¡Vale! Con este metemos tres dazas a espada. Lo curamos y estamos preparados para todo tipo. Tres dazas a espada más hiperpunción. Sí, 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 sí. ¡Tres dazas a espada más hiperpunción! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Toco de cabrones, tío. Tenemos que haber metido al save light, bro. Ya, pero ¿qué hacemos, tío? Ya, hermano. Es que, tío... No flinches, no flinches, no flinches. Se ha quedado el otro entonces ya, bro. Espera, no, no, lo voy a curar. Es que no se duerme. Otro más y curamos. Vale, 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 vale. ¿Por qué no se duerme? ¿Por qué no se duerme? ¡Qué asco! No, no, es el turno uno de que le he tirado el bostezo, eh. Vale, creo. No, ¿verdad? Ya no me he enterado. Ya no me he enterado. Dejad que se lo cargan, pero esto estaba a más cuatro. De locos. Se viene la hiperpunción. ¡Ja, ja! De locos. Vale, se duerme y la hiper... Vamos. He metido la hiper. Vale, Enz. Vale. Es sombra build. Sombra build. Vale, bro, pero es que con fauna, tío... A ver qué quitamos. A ver qué quitamos a un putísimo legendario. Chavales, mira esta pantalla. Mira nuestra pantalla. A ver, a ver, a ver, a ver. Cállate, cállate, cállate. Hay un A-show. Hay un A-show. ¡Oh! Eso no es A-show. Eso es mierda. ¡Cómete mi show! Mi show de one hit chaos que vamos a hacer. ¡Bum! No se puede. No se puede. No se puede. Continuamos. Pobre final de lucha. Vale. ¿Qué puede tener? ¿Qué puede tener? ¡Ata, gale! ¡Ata, gale! ¡Giro, bola, gira, bola! ¡Giro, bola, pucha, pucha! No le mata, eh. Es una. Vamos, tío. ¡Hostia! Vale, vale. Lo matamos, lo matamos, lo matamos. Óscar, eh, lo matamos. ¡No! ¡Te pade ya la tormenta! Hemos pasado de rip Action Man a Dios Action Man. No, lo deja un PS, tío, creo, eh. Este es el Action Man de loco. Mira, lo, bro. Se despliega en un turno puño-trueno, tío. ¡No mata! Se acabó el gimnasio. ¿Sí? Eh, si no me quedan ataques especiales, ¿qué hago? Dejo que los maten a los tres. Vale, Zen, 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 Zen. Hay que continuar. Chavales, si no podemos ataques especiales, si no podemos ataques especiales, se rompa la carta, ¿no? Bueno, a ver, claro, ahora tenéis burbuja. Ya ves. Claro, sí, tenéis burbuja. Tira burbuja, tira burbuja, tira burbuja. Estáis obligados a tirar burbuja. Vale. Eh, ya. Eh, uff. Hay que continuar, Enz. Hay que continuar. Se nos va a curar el puto, ¿eh? Sí, 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 burbuja, burbuja, burbuja. Tendría que haberle metido bosteo porque se nos va a curar, tío. ¡Mira algo, tío! Bueno, o metemos a... Uff, es que estamos muy bien. No, pero nos mata, sí, sí. No, 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 nos mata, nos mata. Al pogo, al pogo, al pogo. No quiero bajas, no quiero bajas. Y un Kri-Ti que la Guitana. Luego queda un Megalucarions. O sea, por eso. Loco, le cambio a Gato, ¿eh? Con el que ha joletado, tío. Vale, yo le doy a su otra corpura. Vais a bostearos. Vais a bostearos en todos los combates, tío, en serio. Efectivamente. Sí. Toco, pero que no le quita nada, tío. Le hace puño a trueno, hermano. Un puto a bocajarre a tomar por el culo. Vale, Zen. Espabila. Espabila. Espabila, vangoro. Paralízanos. ¡Desarme! No, que nos pusimos a rayas. Esta es potencia bruta. ¡Pamba! Mucha violencia en esta pantalla, ¿eh? Vale, Zen. Lo malo es que el Lucario va a ser especial. Voy a cambiar aquí, Óscar, ya. Sí, cambia, cambia. Porque es que si no, luego los turnos de dormido, tío… Fabi. Fabi y Rodafogo. Aguanta un golpe seguro. Tenemos naturaleza serena. Tenemos potencia de la defensa especial y tenemos mucha defensa física. Le vamos a quitar la puta verga, ¿eh? Es que qué mala, tío. Si pudiésemos tirar atrás de Bloor, por ejemplo. Burbuja, burbuja. Pero como aquí le he echado a mirar todo el pedazo de gilipollas. Burbuja. Burbujeale. Estás haciendo todo. Estás haciéndole burbuja a un pangoro. Perfecto. Espera, tío, Dios. Luego dice que estoy llamo. Te mueres ya, te mueres ya, te mueres ya. En serio, en serio. Un momento, ¿en serio estás quejando? ¿En serio estás quejando? Pregunto, ¿en serio estás quejando? Espérate, espérate. Me va a hacer mucha gracia lo que va a pasar ahora. De que se va a levantar. Se vuelve a curar, tío. Se va a levantar, le va a hacer llave corsé crítica. No le matamos. Golpe bajo. Ah, golpe bajo. Nada, nada, nada. ¡Hala! Tira lo que quita. Cómo pega. De locos. Ojalá me deis promoción. Sigue, tienes que seguir, tienes que seguir. Tienes que seguir, tienes que seguir. No, no, queda la otra. Ah, máximo. Muérete, cabrón. Lo bueno es que está obligado a continuar con burbuja. Lo bueno es que está obligado. Le rompemos la carta a Enx. Vamos a ser tan malos. No, no, no. Enx, no, no. Ya, ya, ellos colarían por nosotros. Galeid, vale, vale, Galeid. Vale, espérate, 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 espérate. Espera, espera, espera. Vale, exacto. Meta a Metaniel. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Meta a Metaniel. Meta a Metaniel y curas a gato. Uh, buena jugada, Óscar. Es que nos ha quitado el puto gasco dentado. Da igual, bro. Tenemos que dormir y activar a tormenta de arena para tropearle vida. Mira, Óscar. ¿Por qué putas no dejo al terremotero? Dejamos que nos rompan la carta. ¿Y cómo ha despertado a Metaniel? Claro. Mira, si me... Pero es que vamos a tener que seguir tirando burbujas. Es más posibilidad de que se despierta este puto. Si metéis a Metaniel y hacéis la que habéis dicho, os rompemos la carta, va. Que no, Yosu, Yosu, escúchame. Si estamos obligados, en verdad piensan de cosas. No es mal la que te has dicho, eh. Sácale a gato, sácale a gato, sácale a gato. ¿Qué? Sácale a gato, sácale a gato. Vamos a pensar con cabeza, sácale a gato. Espera, espera, bro, espera. Si le saco al gato... ¿Cuándo? ¡No, Yosu, Yosu! Yosu, Yosu, saca a la gato. Activa a otro menta de N, no tenemos que estar aguantado. ¿Vale? Vamos a ver, espérate. Porque yo lo que estoy... Estamos siendo benevolentes. No, estamos siendo benevolentes. No, benevolentes no, porque yo te voy a subir al terremotero y ya no lo tenemos. Os comento un pequeño detalle. No estáis siendo benevolentes en absoluto. Porque no tenemos más ataques especiales. Si tenemos más ataques especiales, no os castigáis. Así que no digáis tonterías. Ahora, bolsa. Esperamos si tenemos para despertar. ¡Estados! ¡Estados! Melo que es veneno, ¿no? Pues está, joder. Sí, sí, sí. Había que haberlo mirado antes. Vale, a ver si tenemos un restauro o algo así. No. Vale. Aparecería en estados. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, ¿eh? ¿Sabes lo que tienes que hacer? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Sacrificar a Gato para curar al terremotero. Sacrificar al otro para... Bueno, no, claro. Creo que no. Cuando esté terremotero, meterle defensa de Aix. Curar al Gato. No, no, no. Bueno, es que... Es que la que habíais dicho al principio estaba bien. ¿Metíais a Metaniel? ¿El Galate no os mataba de un golpe? ¿Curabais a Gato? ¡Curad Gato, curad! ¡Curad Gato y bostezo! ¡Curad Gato y bostezo! Eso no es malo. Qué asco. Te entiendo a todo. Venga, Zen, va. Pues loco. Espérate, espérate. Que no hemos terminado, que no hemos terminado. Ya, ya, pero espérate. Vamos a esperar a que lleguen a lo largo. A tomar por culo. Vale, aguantamos otro. Bien, está bien. Vale, pégale bostezo, pégale bostezo. Sí, 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 sí. Espera, espera, espera. Tiene el resto. De loco. Increíble, tío. Puto creíble. ¿Qué hacéis? Con este piño. ¡Bueno! De locos. ¡Bueno! De locos. Es de papel. 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 ¿Es de papel? Oscar, no le podemos pegar porque no podemos tirar ataques físicos. No pasa nada, bro. No pasa nada, bro. Y ahora, espérate. Ahora piensa con cabeza. Ahora nos va a matar a uno. Es más fácil que nos mata a uno que tiene menos vida. Ahora es más fácil. Como se va a dormir, es más fácil que saquemos a Terremotero, que nos remita a Terremotero, que ya podemos tirar ataques físicos y este se despierte. Eso te iba a decir, bro. Porque se va a dormir. Sí, sí, sí. Pues ya está. O podríais haber metido a Metaniel porque va a hacer puño hielo, no os mata ninguno y él se duerme. Sí. Pero... No, pero no lo mata. Me viene de puta. Mira que potra tenéis. No, pero es que lo otro lo que necesitamos es que mate a este. Si no, no podemos tirar ataques físicos, tío. Y a seguir tirando burbujas. Es que es el problema. Yo quiero que lo mate. Yo lo que quería es que lo matase. Yo aprovecharía que Terremotero no puede hacer nada más que burbuja para curar a los otros dos. Para meterle una hiper al otro y ya tirar burbuja hasta que te lo maten. Espera. Oscar, lo mejor es que... Mira, espérate. Es que el problema es que necesitamos dormirlo otra vez, tío, ahora porque... Vale, pues cura al gato, cura al gato, cura al gato. Como están llorando. A ver, en este turno... Hombre, para no, loco, si solo tengo burbuja. Con la super, no. Bueno, sí, sí, con la super, sí. Sí, claro, loco. Con la super. Pensaba que estaba en vida roja, loco. ¿Dónde va? Pues está llorando. Vaya hoja, guía, te vas a comer ahora. Hostia. Ya lo sé, ya lo sé. Pégala y surf, pégala y surf, pégala y surf. Burbuja, pégala y burbuja. Surf, dices. A ver, que quita burbuja. Quiero ver. A ver, burbuja. Dale, burbuja. Bien, no pijas, tío. Ahí viene. ¿Sabéis lo más guapo de todo? Vale. Que ahora lo que le quitéis se lo va a recuperar con puño de la nariz. Ya, loco. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Sigue, 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 sigue. Vámonos. Uh, vale, te mata, te mata. Métalo. Vale, buena. Rip, terremotero. Vámonos. ¿A qué? ¿A metaniel? No, metaniel no, ahora va a dormirlo otra vez. Metaniel no. Entra gato, lo duermes y meta metaniel, eh. Uff. Está escuditísimo. Pero me da. Ya lo sabemos, ya. Bueno, bueno, escucha, escucha. Entra metaniel, ¿por qué? Si podemos atacar con gato también. Ahora ya podéis atacar con quien queráis. Escúchame, no es mala. Escúchame, no es mala. El problema es que ahora tiene la defensa física. Vale, vale, vale. Ale, 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 le dropea la velocidad un montón. Loco, loco. Vale, pero es que el ataque físico ya lo tiene. Que no pasará, bro. Si la cosa es que tengamos un drop de matarle y que sea más lento. No te preocupes. Lo demás es que se va a postear el cabrón como su puta madre. A ver, terremotero. Sigue, 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 sigue. Sigue, sigue, sigue. Puño, no va a pegar de locos, eh. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Sigue, 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 sigue. No, Zen, Zen. Vamos a centraros en nuestro combate, tío. Sí, sí, lo tenéis. Lo tenéis muy difícil, chavales. Venga, centrarse. Bueno. Eh. Docario contra... Rueda fuego. Rueda fuego. Enz la mega. ¡Uh! Vale, Oscar. Eh. Cuidado como tenga hueso meral. Sigue, 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 sigue. Eh. Como tenga hueso meral. Para, a ver, cámbiale, cámbiale. Ahora sí cámbiale, cámbiale, ¿no? Bro, como se despier... Es que me cago en la puta. Si tiene que tropear la velocidad, entrar con el... Envite ahí, no es. No tiene, no tiene, no tiene. Envite, no tengo las que nos lo hemos dejado. ¡Critico! Así. Para dar más tilteo de loco. Bueno, puto crítico. Lo matan, tío. Venga, hombre, por Dios. Joshu, céntrate. Joshu, Joshu, céntrate. Escúchame, tenemos que encontrar la buena de meter tambor, tío. Joshu, vamos a jugárnosla. Vamos a jugárnosla. Escúchame, escúchame. Hay que meter tambor como sea, tío. Ya. Vamos a jugárnosla. Entra el metaniel y tría tambor. Bueno. Bueno. Qué asco. Eh, ¿qué estáis haciendo? Entra, entra el metaniel. Entra el metaniel. Loco, tenemos que matarlo como sea. Metaniel no es más rápido que un megalucario, por ejemplo. Este es 2-5-2, eh. Oh. Ah, que está busteado. Vale, vale, vale. Sí que busteamos con la carta, en verdad. Vale, vale, vale. Hijos de puta. Ahora es, ahora es, bro. Rezarle. Para que haga tambor y el otro se despierte. Chavales, no. Vamos a ver, os ayudo. No hagáis tambor, que es una gilipolle. Si le matáis de una, igual. ¿Cómo lo vamos a matar de una? Pero si está a matar de dos. Ya de le matáis de dos, pero le matáis de dos exactamente igual que si tenéis tambor y tenéis toda la vida. No, porque nos pondríamos más seis. Y los que entran detrás, ¿qué? Pero vamos a ver, que le matáis de dos golpes, gastáis dos turnos igual en meter tambor y tenéis menos vida. Ya, pero es que es mejor porque estamos a full. Tambor y suipear el combate es lo único que funciona. Sí, sí, es lo que tenemos que hacer. Tírales, 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 tírales. Hijo de puta. Puño de drenaje. Bro, es que solo se puede que ha dormido un turno más el rival, bro. Chavales, ¿sabéis la que tenéis que hacer para ganar? ¿El qué? Curar a Hipoudon, que os maten a este y meterle defensa a X, que tenéis dos. Ya, ya lo he pensado antes, pero... Es la que tenéis que hacer, pero si queréis tirar para la de tambor para hacer la épica, para adelante. Os va a matar. No se lleve eso, eh. A ver. Os va a matar. Es curarle, que os mate Metaniel, porque se va a curar con toda... Con el puño de enlace. Es que por mucha defensa a X que le tiremos... No sé yo, eh. Bro, le faltan dos Pokémon, tío. Por eso. Tenéis siete opciones. Si le tiráis defensa a X, son todos físicos. Aguantáis, luego tenéis un ataque a X, podéis tirar a Terra Temblor, bostezo, dormir, podéis ganar. Y lo he pensado tirarle antes la defensa a X, pero loco, pero es que viendo el panorama... Tú manda, Joshu. No me fío yo mucho del puto Galick, pero es que si se despierta, es que se va a despertar y el tambor va a matar. ¿Cuál es la otra alternativa que tenéis? Tirar tambor... O sea, literalmente necesitáis que se aguante dormido dos turnos más y vosotros despertaros ya. No, sí, con que aguante un turno dormido solo sobra, porque ya somos más rápidos, le baja la velocidad. Sí, pero tenéis que despertaros ya. Ya. Si nos despertamos y él se queda dormido, ganaríamos. Pero la cosa es que tiene dos Pokémon más detrás, eh. Ya, pero creo que el Darmaitar es más rápido, dos, cinco, dos, tío, en velocidad. Sí, es más rápido, pero... ¿Ellos no tendrán dos, cinco, dos? No, no creo. Bueno, ojo. Bueno, Oscar, ¿qué hago? Hacemos la de la defensa X. Es que le falta... Defensa X tiene que ser cuando... Le falta el Lucario, le falta otro más, bro. Este cabrón tiene puño hielo. Es que este cabrón tiene que morir ya. Ya, es que este tiene puño hielo y luego con puño hielo nos baja a matar a mitad de la vida. Sí, puño hielo nos quita más del 60% de la vida. Tenemos que matarlo ya. Tiene el tambor, bro. Venga, boletío, tambor. Como salgas mega épica, eso, ¿verdad, eh? Ya, pero... Bueno, espera, 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 espera. Espérate, espérate. No, es que se va a despertar el otro, eh. Ya, tío. Ola, qué cabrón. Ojo. La guarda. El equipo X. ¡Era buena, era buena! ¡Chavales! ¡Casi, casi! Era buena, era buena. Ahora tendríais a Gato a tope de vida. ¡Que no, gilipollas! ¡Que tiene puño hielo! ¡Que no te enteras, tío! Que el puño hielo nos deja 25% de la vida. Y no te llega a quitar la mitad de la vida. Vamos a ver, vamos a ver. Pero que está más duro, ¿verdad? Que nos deja un 25% de vida. Vale, vale, para, 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 para. Oscar, Oscar, le quedan 42 PS porque tenías toda la vida y te ha metido puño hielo. Es decir, te ha quitado unos 30 más 60, 90. Vale. Si tú le metes más 2 en defensa, te quita la mitad. Te habría quitado 45 PS. Sí, pero guay, pero guay. ¡Es que se ha tirado la corpulencia antes de quitarme esa vida! Mira, que a esa vida tienes que sumarle un corpulencia que ha pegado con un solo corpulencia. A ver, nos hubiese dejado, si hubiésemos entrado con gato curado, nos hubiese dejado. A ver, a ver, a ver, ripead ya, no os preocupéis. Que viene a por mi parte favorita. Dejad de llorar, que se vienen los megatratos. Este pavo no se le podía matar luego, Oscar, porque es que aunque tenemos las dos defensas, X tiene la defensa postea, tío, y luego se cura con Iberpot. Era la épica, era la que se durmiese, era la que se durmiese, bro. Era la que se... Se tenía que haber despertado en el primer turno, como se han despertado hoy. Ya, ya, ya. Qué lástima. Nos ha jodido, los ataques físicos nos han jodido. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, la han jugado bien. Y nosotros sin bajas, no he perdido ningún Pokémon. Vaya, vaya. La han jugado bien, la han jugado bien, la han jugado bien. O sea, que no me interesa revivir a nadie, porque realmente todos están amigos. No, no nos interesa revivir a nadie, así que creo que la ruleta va a estar fresca. Que no, que no, que no, que no, que no. Es más, espérate, mira el PC, mira el PC, mira el PC, mira el PC. Espera, espera, espera. ¿Quieres salir sin trato? ¿Quieres salir sin trato? Es probable, es probable. No sé, depende de lo que ofrezcas, pero como te pasas un poco de cabrón, acuérdate que... Ojo, eh. La venganza es un plato que se sirve... ¡En estos puños! Vale, revivir a uno. Es lo único que queremos. Espera, 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 espera. Espera, espera, vosotros, ¿qué nos proponéis a cambio de revivir el equipo, por ejemplo? No, no, el equipo no, Josu. El equipo es muy caro. El equipo está caro. Chavales, chavales, si queréis negociar por lo que queráis, uno. Si no, no. Revivir un Pokémon, venga. Vale, vale, ¿queréis revivir un Pokémon? Vale. Sí, pero de todos, de todos, eh. Yo diría que nos devuelvan lo que es nuestro. No, 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 eso es demasiado pobre porque... Déjaselo, déjaselo. ¿Es un Pokémon por un Pokémon? No sé, déjaselo, déjaselo. Nosotros nos hicimos la megaguarra cuando quisisteis revivir un Pokémon y os dijimos... Vale, ¿qué nos ofrecéis por revivir a uno? ¿Que tiréis una ruleta o que reviváis un Pokémon? Igualdad de condiciones y sale... Yo os diría una cosita guapa, tío. ¿Revivís a uno y...? ¿Quieres que hagamos andado a Lucario? No, no, flip el loco, ¿dónde vas? ¿Está más roto eso? Ni de coña. Casi cuela, casi cuela, casi cuela. No cuela ni de coña. Sí, casi, casi, hemos estado dudando. Sí, sí, buenísimo. Mira, mira, es muy fácil, es muy fácil. Si queréis revivir un Pokémon o queréis tener una ruleta, lo aceptáis. Venga, un revivir por una ruleta, ¿eh? Una ruleta. Una ruletita por revivir. No, el Darmaita, el Darmaita. Quédate con el Darmaita. Te quedas con el Darmaita. Vale. Dos. Tú compartes. Uno. Uno. ¡Uuuh! Bueno. No, el Darmaita no lo vemos. ¡Manafix! ¡Manafix! ¡Hijo de puta! ¿Qué contaría eso? ¿Qué contaría eso? ¿Qué contaría eso? ¿Cómo? Tío, cabrón, el Rayyay no nos compra a nosotros, ¿eh? Manafix es el que tiene 80 de base. ¿Manafix ahora que nos han empezado a sacar megas? ¿Qué pensáis? No, vamos a jugar con guarras. Esto es como todo. A ver, para, 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 para. Siendo sinceros. Un momento, chamo. Siendo sinceros, sí valdría. Porque dijimos que el Rayyay no valía porque no nos habían sacado ningún legendario. Y nos acaban de sacar un Terrak. Entonces sí, vale. ¡Uuuh! ¡Uuh! 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 Vale, pues venga, vamos porlo. A ver, pero seudo, ¿eh? O sea, nada de kiogra ni polla. Un día no, un día no. Un día no, un Rayyay no contaría porque tenemos un I.D.I. y podemos bolsionar lo que queramos. Realmente. Pero dijimos que I.D.I. es excepción porque puede bolsionar tantos que... ¿Ah, sí? Solamente. Yo, yo, sí, yo dejaría a I.D.I.V.I. Venga, vamos, el I.D.I. sí. ¡Uuuuh! ¡No me lo creo, tío! ¡Lucario! Y la Megapiedra se consigue por evento, ¿eh? O ha salido, o ha salido, o ha salido, o ha salido... ¡Mega Lucario de locos! No, o ha salido... El puto juego, el puto juego nos favorece en el capítulo anterior y ahora en este nos mete... ¡Cin the days! Lucario, el lobo, ha salido bonito, ¿eh? ¡Main Unite! ¡Main Unite! ¡Buah, qué ruletón! ¡Qué mala ruleta! Lo peor que le puede salir es que... ¡Simi Pur, puerco! Lo peor es el Simi Pur y un Simi Pur con escaldar. ¿Está bastante bien? O sea, va, que hemos perdido nuestro jugador. ¡No se puede jugar! ¡Danos de una fita! ¡Manafio Lucario! Es Simi Pur de mierda, tío, va. Vale, vale, bien, 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 bien. ¡Me un! Vale, escúchame, Joshu, aunque parezca extremo, solo vamos a negociar por esto. Porque tenemos equipo y esta gente va a tener mucha ventaja. Va a querer robarnos, postearse, cambiar habilidades, y le va a dar mal. También os digo, para el próximo episodio entran nuevas cartitas legendarias. Porque, espérate, que a mí me queda una por gastar. Cierto es, cierto es. La captura extra legendaria. Y teníamos otra, así que en el próximo episodio capturamos cuatro en la siguiente ruta. ¿La captura extra legendaria qué es? Bueno, la captura extra que tenían para el capítulo anterior, que no la han podido gastar, en este tampoco, y la he quedado para el siguiente. Y otra que tienen más, pues otra más. Vale, me parece bien, me parece bien. Pues a cuatro. Pues chavales, hasta aquí el episodio de Joshu, despide. ¡La verga, amigos! Nos vemos en el próximo capítulo mañana, canal de Zen. Madre que me parió. Chao, chao, chicos. Chao, chao, chao. Chao. Eterracion bueno de la miniatura, eh.